Caribe vigente, Univision se siente Caribe vigente, Univision se siente Que canten y bailen, el 41 encendió la gente Que canten y bailen, el 41 encendió la gente Se siente La visión del idioma, una herencia, un lenguaje, un canal Mi cultura y mi música, aquí se siente Univision Se siente en las noticias, se siente en las novelas Se siente en variedades Se siente, se siente, este es tu canal Univision, tu canal 41, como este no hay ninguno Se siente Univision, tu canal 41